Yo no sé si tú me quieres, pero a mí me va y me viene porque yo te quiero para mí solita No quiero soñar ni piensa, pero dime si me piensas porque yo te quiero para mí solita Miento si te digo que no siento cosquillitas, cuando me miras el mundo gira para atrás, para atrás, para atrás Dale suave que me duele, cada vez que la boca se muerde, dame el dedo de más, bésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro que me gusta, dale sin miedo que a mí no me asusta, dale duro suave que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar Dame, 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 besitos de paz, como si el mundo se fuera a acabar Ahora tú eres muy indecisa, te gusta lento pero con frisa, suave, cuando vaya a terminar me avisa Entre el color, el humo y la brisa, yo tengo el poder pa' ver como tu cuerpo se periza Tú en mí dejaste una huella y es que es por ti, baby, el pacto se sella, tú y yo solo hay un par de botellas Yo no voy a amarte pero tú eres mi baby, yo he visto estrella, con la conventera Philly Play Tú eres mi Victoria Sigrid, yo tu modelo de Calvin Klein, yo nunca me he bajado en el plane Pero no te preocupes que cuando terminemos vamos a hacerle game Miento si te digo que no siento cosquillitas, cuando me miras el mundo gira para atrás, para atrás, para atrás Dale suave que me duele, cada vez que la boca se muerde, dame el dedo de más, bésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro que me guste, dale el dinero que a mí no me asusta, dale duro y suave que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar Dame, 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 dame besitos del mar, como si el mundo se fuera a acabar Dame, 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 dame besitos del mar, como si el mundo se fuera a acabar Miento si te digo que no siento cosquillitas, cuando me miras el mundo gira para atrás, para atrás, para atrás Dale suave que me duele, cada vez que la boca se muerde, dame el dedo de más, bésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro que me gusta, dale el dinero que a mí no me asusta, dale duro y suave que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar Dame, 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 dame besitos del mar, como si el mundo se fuera a acabar Te llenaste de odio ¡Seguro! Llegó la banda, llegó la banda Y miento si te digo que no siento cosquillitas, cuando me miras el mundo gira para atrás, para atrás, para atrás Dale suave que me duele, cada vez que la boca se muerde, dame besitos del mar, bésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro que me gusta, dale el dinero que a mí no me asusta, dale duro y suave que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar Dame, 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 dame besitos del mar, como si el mundo se fuera a acabar Música 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 Háganle reverencia a su ser Hey Tijero Banda